La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La del Estado y las leyes que de ella emanen Y desempeñar leal y patrióticamente El cargo de presidente municipal que el pueblo le ha conferido Mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación Del Estado y del municipio Sí, protesto Y si así no lo hicieron, que se lo demanden La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos La del Estado y las leyes que de ambas emanen Y desempeñar leal y patrióticamente El cargo que el pueblo les ha conferido Mirando en todo por el bien y la prosperidad De la nación, del Estado y del municipio Sí, protesto Si así no lo hicieron, que el pueblo os los demande Muy buenas tardes a todas y todos ustedes De aquí de nuestro municipio de Cuneo Personas que nos acompañan Es para nosotros un honor Ser quienes vamos a representarlos en esta próxima administración 2015-2018 Decirles que vamos a trabajar hombro a hombro con cada uno de ustedes Para que nuestro municipio continúe en ese desarrollo En todos los rubros que humanamente podamos trabajar Para nosotros, para esta administración Todas las comunidades Independientemente de la situación política, social O geográfica Vamos a trabajar indistintamente Por el beneficio de ustedes Por las mujeres Por los hombres Por los jóvenes Por los niños Por los adultos Amas de casa Campesinos Ganaderos Comerciantes Por todos los sectores Porque para nosotros Todos ustedes son Muy importantes Agradecemos Y sabemos el reto que nos deja El Ayuntamiento saliente Las obras Y el trabajo que desarrollaron Las podemos ver En cada una de las comunidades El compromiso que tenemos Y la responsabilidad que adquirimos Al tomar este cargo Sabemos lo que implica Y estamos dispuestos A llevarlo a cabo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!